Hola amigos, le hablo a su amiga María de Rinconcito de Manuelidades. En esta oportunidad les voy a enseñar un trabajo a base de botella. Y estén desde el principio hasta el final para que así sepan todos los secretitos de este lindo trabajo que les voy a hacer. Lo primero que vamos a hacer es vamos a partir, vamos a utilizar toda esta parte de acá de la botella. Y si ustedes quieren pueden utilizar también la otra parte. Esto de acá vamos a hacer para otro proyecto así que no lo boten. Después de esto vamos a utilizar también esta botella un poquito más chica, pero solamente la parte de arriba de una botella donde viene el desinfectante. O sea, vamos a utilizar dos tipos de botella. Lo primero que vamos a hacer es sacar todo esto de acá y nos queda así. Cortamos solamente la parte de arriba, la parte de abajo no vamos a utilizar en otro proyecto. Y nos queda así. Y con la plancha tienen que hacer así para que quede vivo así solo los filos. Acuérdense. Ahora, de esto, una vez que hemos hecho esto, con un molde que pueden decir, quiero por internet buscar una fresa. El modelo de una fresa. O sea, lo sacan el diseño y listo. Entonces, esta parte de acá también lo vamos a sacar. Entonces, también sacamos esto. Es opcional. Si ustedes quieren sacar las tapas y esto, o si no, ahí no me la dejan. Porque al final vamos a unir. Entonces, lo primero que vamos a hacer, con el plumón indeleble, vamos a hacer esto de acá. Agarramos esta parte de acá, lo reposamos, toda esta parte de acá. Y lo vamos a delinear, así, todo el borde con plumón indeleble. ¿Para qué? Para que así no se borde el diseño. Agarre la plástica y listo. Entonces, una vez que hemos hecho todo, todo esto, todos los bordes, en total son cinco fresas alrededor, vamos a tener lo siguiente. Bueno, amigos, hemos hecho, ya hemos cortado la parte de abajo, la parte de arriba, hemos puesto, hemos cortado todo el borde de la fresa, solamente los bordes nada más. Y esta parte la hemos puesto en curva para que sea un diseño bonito y le hemos puesto de extremo a extremo cada, o sea, una vez que posicionamos todo el diseño de las fresas, lo hacemos unas pequeñas curvas en todos los sitios. Acuérdense de eso. Le hemos pegado con pegamento, puede ser de pegamento de contacto o silicona caliente, ya es lo que ustedes tengan. Entonces, esto de acá ya es macizo. Ahora, lo que vamos a hacer es con la silicona líquida, vamos a pegar estas cartulinas de color rojo. ¿Para qué hacemos las cartulinas de color rojo? O sea, acá está el molde de la fresa y solamente vamos a emplear esta parte nada más, no lo de arriba. Entonces, pegamos acá y esto es para que se nos vea la parte interior color roja, ya no es necesidad de pintar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Echamos una vez toda la silicona líquida y vamos a hacer así. No echamos la silicona caliente porque como es plástica la puede encarrujar, entonces por eso empleamos la silicona líquida. Entonces, una vez que hemos pegado todo, todo, supongamos acá, ya yo les voy a enseñar esto, todos voy a pegar para enseñarles cómo se hace. Eso se sobreentiende que se tienen que pegar todas las cartulinas alrededor de cada fresita que vamos a hacer. Entonces, hacemos así. Entonces, una vez que ya hemos, imagínense que ya están todas las cartulinas bien pegadas, así bien puestas en la plástica. Entonces, una vez que eso vamos a comenzar, una vez ya seca bien la cartulina, vamos a comenzar a trabajar con la cerámica al frío. Entonces, la cerámica al frío con la goma, vamos a hacer con este pincel plano, para que no nos ensuciemos mucho las manos. Vamos a esparcir un poco, así de goma, en este lado de acá, así, en toda la cartulina color roja. Ahora, me ha gustado hacer, pueden ser también naranjas, pueden hacer plátano, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran poner. Ahí está. Entonces, una vez que hemos hecho esto, también vamos a de paso a echar también goma en el plástico, porque esto vamos a hacer también porrado con cerámica. Y esta parte de atrás, solamente vamos a pegar la parte de acá de adelante, de atrás. Entonces, agarramos con la masa de cerámica al frío, más o menos una buena cantidad. Y lo primero que hacemos es amasar, para así un poquito ablandar más la masa, y sobre todo para que no haya grumos, no haya nada de eso. Entonces, vamos a amasar un poquito, así, y vamos a hacer así, miren. Vamos a estirar un poco la masa, para que, puede ser también con rodillo, con lo que tenga. Así, entonces vamos a dar un poquito de cuerpo, así, más o menos de grosor, ni muy grande, ni muy ancho, ni muy, así, miren, más o menos así. No tan grueso, porque también pesaría mucho con la masa el plástico. Entonces, una vez que ya hemos hecho esto, vamos a poner, así, el molde, el molde, así. Entonces, con la tijera, procedemos a cortar, así, un poquito, al borde, con la masa, para poder luego pegar hacia el diseño. Se deja un espacio, porque la masa se encoge, se encoge, se encoge, por eso tienen que dar un poquito, así, y estas partes así, y ponemos acá. Entonces, hacemos así, vamos aplastando un poquito, así, y con el pincel en la parte baja, vamos a emplear para hacer estos huequitos, así, miren. Este es huequitos, que tiene la fresita, que luego se pintan de color amarillitas. Entonces, vamos a hacer un poquito de textura, para que también tenga como más realismo la fresa, así. Entonces, una vez que ya está así, ahora vamos a emplear para hacer... El tronquito, la parte de arriba, que tiene la fresa, ¿no han visto? Como tienen como unas hojitas. Entonces, esto de acá lo hacemos así, con el resto que nos ha quedado, de lo que hemos cortado, lo aplastamos un poquito, así, y ponemos primero el en el medio, así, acá. Entonces, esto va a estar hacia atrás. Apórense, mira, acá. Acá. Así. Ahí. Entonces, esta parte de acá, así en puntita, y acá también a los costados, así. Acá agarramos así, y ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Así lo ponemos. Acá, y acá también hacemos así. Así. No se preocupen si sobra o algo por el estilo, porque los excedentes los sacamos y lo amoldamos. Entonces, así. Y vamos a darle la forma. ¿Ven? Entonces, esta parte de acá, después ya lo vamos a nivelar bien. Y hacemos lo mismo esto. Y al último, lo vamos a ponerlo bien para hacer las divisiones. Les voy a enseñar todos los truquitos para que les haga bien su proyecto. Entonces, una vez hacemos así, acá también. Así. Y lo formamos acá. Y lo vamos atrás. Está bien. También ahí. Entonces, después que hemos puesto acá, le vamos a dar con la esteca la forma. Miren. Primero acá, vamos a hacer un poquito. Lo formamos bien. Y con un poquito de agua, vamos a nivelar. Ahora, esta parte de acá, vamos a poner así, formando las hojitas y la hendidura para formar así nuestra hoja. Ahora, después, en la parte de acá, vamos a hacer así, para hacer lo que hay acá, la otra hojita. Pues son cinco hojitas, cinco hojitas que vienen a ser la parte de arriba de la fresa. Entonces, agarramos así, hacemos así, todo partimos siempre de un círculo, lo alargamos un poco así, y un poquito lo aplastamos. No tanto, término medio, para que sea un poquito, ni muy grueso, ni muy delgado. Entonces, un poquito afilamos acá, acá también. Entonces, hacemos así, así, acá, así. Ahí, ahí uno y también otro acá al costado. Formamos en total cinco hojitas que vienen a ser la parte del cáliz de arriba de la fresita. Entonces, hacemos así, yo les voy a enseñar todo lo mínimo para que ustedes hagan bien su proyecto. Entonces, ponemos acá, así, y con la parte baja del pincel, vamos a hacerle un huequito así. Así, que viene a ser la parte del cáliz. Entonces, una vez que ya hemos hecho, imagínense que ya está todo alrededor, así, igualito como está acá, la fresa. Tiene que secar bien para poner luego al último ya su trabajo pintar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer, para endurecer esta parte de acá abajo y haya peso, no esté así, medio así, como no tiene mucho peso, porque esto de acá va a tener peso. Entonces, acá también lo hacemos igual. Le vamos a echar en toda esta parte de acá para también hacer un diseño bonito. Y así esté como una parte, como una copita. Para ahí poner nuestras frutas, es un organizador de frutas, o sea, un frutero. Entonces, agarramos así con masa. Así vamos a hacer, yo les voy a enseñar todo, todo, para que así hagan bonito su trabajo. Entonces, una vez que hemos puesto así. Así, así hay que amasarlo. Así hay que amasarlo. Siempre, acuérdense, cuando agarran la masa, siempre denle su amasada, porque a veces quedan así estos restitos que se ha secado, o no ha estado bien tapada. Entonces, siempre quedan sus grumitos. Entonces, para eso es la amasada. Entonces, una vez que hemos hecho así, agarramos así, más o menos, y hacemos así un rectángulo. ¿Un rectángulo para qué? Para poner, así, vamos a amasar así. Cuando no tenemos rodillo, o algo por el estilo, entonces así medimos. Vamos a hacer una rectángulo. Más o menos gruesito tenemos que hacer. Entonces, formamos un rectángulo. Así. Y lo hacemos acá. Así. Vamos a formar nuestra cupita. Así. La parte de acá. Y supongamos, nos ha faltado en este lado, no se preocupe. Juntan los pedacitos. Y hacemos así. Un rectángulo. Y hacemos así. Lo aplastamos. Y comenzamos a aplanar con esta parte de acá. Y comenzamos a hacer así. Estirando la masa. Y otra vuelta igual. Así. Cortamos, formando un rectángulo. Así. Así. Listo. Entonces, formamos acá lo que nos falta. Y ponemos sobre acá. Y lo cortamos. Y listo. Entonces, una vez que hemos hecho esto. Todo se alisa con agüita, ¿no? Ajá, sí. Para que quede bien, bien. No se vea ni una unión, nada. Entonces, agarramos así. Formamos así. Y vamos a hacer así, miren. Formamos acá. Esta parte de acá, le vamos a hacer para que sea como un adornito en la parte de arriba. Ahora, ahorita le vamos a poner, pero en la parte de acá, vamos a hacer como unos triángulos. Así. ¿Nos rombos? Como unos rombitos. Como unos rombitos. Tienes razón. Como unos rombitos, hacemos así. Un rombito grande, un rombito chiquito. Así. En todo alrededor. Como tipo incaico. Así que tienen esos adornitos en las sillas, en las mesas. Así. Pequeños rombos. Así. Y después van a ser pintados. Entonces, imagínense que todo alrededor esté de rombos. Así. Todo alrededor de rombos. Y en la parte de acá arriba, con la misma que hemos hecho acá, con un poquito más de masa, vamos a arreglar unos adornitos en este lado de acá, miren. Yo les voy a enseñar. Hacemos una tirita, ni muy grande, ni muy gruesa, ni muy delgada. Así. Y vamos a aplastar un poquito. Un poquito nada más. Entonces, hacemos así. Y lo vamos a bordear. Toda la parte de esto, miren. Acá juntamos. ¿Para qué hacemos esto? Para que le dé como un... ¿Relieve? Ajá. Un alto relieve. Y así poder hacer en todo alrededor esta textura. Así, miren. Rayitas. Así. Rayitas. Rayitas. En todo alrededor. Entonces, una vez que hemos hecho todo así, texturado, este adorno que es como sobresaliente, más todos los rombos que hemos hecho alrededor, ahora vamos a decorar esta parte de abajo. Esta parte de acá, vamos a echar goma. Y vamos a hacer también así. A lo largo también. Vamos a hacer toda esa decoración. Entonces, así. Entonces, así ya. Más o menos. Y ahora sí, un poquito le vamos a aplastar. Nada más. Un poquito nomás. Para que tenga volumen también. Entonces, así. Hacemos. Y ahora vamos a poner en este lado. Así. Entonces, cortamos. Y vamos a hacer lo siguiente. Una vez que hemos hecho ya todo, acá sí. Vamos a texturar a la masa. ¿Cómo la texturamos? Miren. Lo hacemos así. Primero le damos, lo bajamos así bien, formando una raya. Así. Como una división ahí. Y con la parte de acá abajo del pincel, con la parte baja, vamos a hacer huequitos, como hundiduras, así. Como una textura de puro circulito. Así. En todo alrededor. Y ahora les voy a enseñar. Les voy a enseñar cómo se hace para diseñar acá. Se pueden hacer diferentes diseños. Entonces, ahora, una vez que hemos hecho eso, vamos a hacer ahora sí lo siguiente. Vamos a hacer como está así, más o menos, como está el diseño, como sí, de la botella, como un rectángulo. O como, por ejemplo, hay otras, por ejemplo, hay otras botellas que son así en otros sentidos. Pero, como vamos a enseñar. En este sentido, si es cuadrado, así, vamos a hacer este diseño. Pero también les voy a enseñar otro diseño más también. Como el terminado. Pero esta botellita ha venido con ese diseño. Entonces, como estoy aprovechando el diseño de la botella en sí. Entonces, para no ir contra su diseño de la botella. Son diferentes figuras que vienen. Entonces, como está así, así, vamos a poner como está el diseño. Pero yo les voy a enseñar en el acabado cómo está. Viene otro diseño de botella. Entonces, ¿qué hacemos en este diseño? La vamos a poner acá así, primero, en cada esquina. Y después hacemos así, formando bien, bien, bien el cuadradito. Así, formando bien el cuadrado. Y comenzamos a texturar así. Esa es una textura de cuadrado. Porque hay otros que vienen con otra forma. Ahora, después, en esta raya que viene acá, una raya. Entonces, vamos a poner así. Yo estoy hablando de diferentes diseños. Yo les voy a enseñar ya el terminado que viene otro diseño. Entonces, hacemos así. Acá sí. Vamos a dar primero una soltura. Un poco acá. Y vamos a hacer así. Textura también. Rayitas, 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 rayitas. Así. Entonces, imagínense que todo esto esté así. Porque acá viene un cuadrado. Viene una raya. Viene un cuadrado. Viene una raya. Así. O sea, acá una raya. Acá viene otro cuadrado. Así, ¿no? Ya. Entonces, eso después al último ya le vamos a cerrar todo alrededor la masa. ¿Para qué? Para que quede macizo y esté bien puesto, ¿no? Más macizo la parte baja. Y ahora yo les voy a enseñar cómo se hace en este diseño ya terminado. O sea, lo primero que vamos a hacer, una vez que ya seca todo, todo eso, comenzamos a pintar con acrílicos. Por ejemplo, la fresa es de color roja, ¿no? Entonces, pintan primero una vez que ya seco, todo rojo. Todo rojo. Seca bien. Luego, todo verde. Todo verde que es la parte de acá. Tanto acá como en la parte de atrás. Atrás ya no se pinta porque ya está ya la cartulina roja. Entonces, y con pincel liner, todo con pincel liner porque son cosas más finitas. Y al último lo pintan con color amarillo. Que son esos, cada huequito lo pintan amarillo. Acuérdense de eso. Ahora, les voy a enseñar ya el terminado. Miren. Miren qué belleza ha quedado nuestro frutero. Como les digo así. Y esta parte de acá que viene a ser curva. La parte curvita que está acá. Acá solamente se hace así, miren. Yo les voy a enseñar. Acá imagínense que acá está otra fresa, ¿no es cierto? Entonces, una o acá. Ya. Está la fresa así, ¿no? Entonces, esta parte de acá lo ponen. Tanto de adentro como de afuera. Y solamente agarra un poquito de masa. Yo les voy a enseñar todo. Así. Un poquito de masa. Hacen así. Lo alargan un poquito. Y hacen así, miren. Acá lo ponen y acá. Entonces, aplastan tanto adelante como hacia atrás. Así. Entonces, con la esteca lo hacen así. Y le ponen así. ¿Ven? Ahí está. Ambos lados. Acá también. Así. Tiene que estar también texturado. Ambos lados. Entonces, nos queda así. Entonces, este de acá ya es avanzado. Entonces, yo les decía de eso, miren. Ya. Una vez ya pintado color amarillo. Todo eso. Y lo estoy hablando de esto. Miren. Esta parte de acá ya les he enseñado. Estos rombitos también. Estos rombitos de acá. La parte de acá también. Ahora, esta es la diferencia. La botella de abajo venía así ya con estas marcas. Entonces, por eso yo le he hecho. Solamente se estira la masa y como está marcando, no mal diseño. Y acá todo el ruedo alrededor con masa. Y la esteca también así. O sea, es fácil. Es la pintura que has hecho. Pinturas acrílicas. Pero brillante, ¿no? Sí, con brillo. Vienen todo con brillo. Ya todo ya. Si no quieren, pueden echarle también laca para que les dure más. El trabajo. ¿Ven? Y todo esto es la diferencia a mí. Es otro diseño. Es otro diseño. Miren. Otro diseño. Me han dado el plástico. O sea, la botella tiene ya diseño marcado. De acuerdo a su diseño, háganle ustedes. Por ejemplo, acá venía otra rayita. Un rectángulo. Así otra rayita. Y cambio acá, venía así la botella. Ya venía ya marcada con rayas así. Entonces, yo le he puesto de acuerdo a lo que marca las rayitas en ese sentido. Le he hecho esteca y listo. Y miren, ¿se puede enjuagar así? Porque no ve que es cerámica. Es cerámica. Puedes lavar. Lo ensucia un poco. Lo lavas. Todo y queda bien bonito. Pones tu fruta, tu mandarina, tus naranjas. Lo que tú quieras. Sobre todo, decora la cocina. Y he hecho a base de todo reciclado con cerámica fría. ¿Qué más podemos hacer? En vez de botar las botellas, miren qué linduras podemos hacer. Hasta podemos vender, hacer nuestro negocito. Y sobre todo, nos decora lindo nuestra cocina. Es de acuerdo a las frutas que ustedes quieren. Pueden hacer peras, pueden hacer manzanas, todo lo que quieran. Y así, denme su dedito, así si les ha gustado, compartan a sus amigos. Y muchas gracias por todo y muchas bendiciones a todos los que miran este canal. El canal suyo. Y a los nuevos suscriptores también. Muchas gracias por esa confianza que me dan. Voy a seguir adelante para hacer más videos para ustedes y con todo cariño. Gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chao.